La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, anunció que como parte del Buen Fin va a tener un ofertón de dos por uno en su programa Martes del Jaguar. Aunque no dijo de quién se trata todavía, la imagen que compartió en sus redes sociales pues muestra ahí las siluetas de Alejandro Moreno, al parecer el líder del PRI, y pareciera también del senador de Morena, Ricardo Monreal, una vez más. Esto a pesar de lo que aquí ya le hemos platicado, la suspensión que fue ordenada por un juez para que no pueda difundir más información de ninguno de estos dos personajes. Gracias.